Emprendedores Digitales, Episodio 79 Hola a todos y bienvenidos al episodio número 79 del podcast Emprendedores Digitales. Para quien no me conozca, soy José Miguel García, Emprendedor, Consultor de Marketing Digital y Blogger en josemiguelgarcia.net Y en este podcast hablaremos de marketing digital, negocios en internet, desarrollo personal para emprendedores y en definitiva de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Esta semana ya tienes a la venta mi ebook Blogging 365, mi método paso a paso para crear tu blog y monetizarlo en 3 meses. En estas 108 páginas del libro te llevaré de la mano para que construyes tu negocio online sin perder tiempo. Si además te suscribes gratis a mi blog, tendrás un precio especial con un descuento superior al 50% y con unos bonos de regalo. Te vas a llevar también un ebook Diccionario de Marketing Digital y SEO y también te vas a llevar los dos libros Blogging 365 y el Diccionario de Marketing Digital y SEO en formato MP3. Para que aprendas cómo lo haces con el podcast mientras estás en el gimnasio, haciendo las tareas del hogar, conduciendo, en el transporte público, etc. Anímate que es una oferta limitada que no podré mantener mucho tiempo. Y si ya eres suscriptor, no te preocupes que te haré llegar esta super oferta en un correo. Así que estate atento. Además también en mi blog tienes un curso gratuito de WordPress con videotutoriales y un curso de podcasting para lanzar tu proyecto a lo más alto. Donde te explico todo lo que sé de podcasting y que tú puedas hacer lo mismo que he hecho yo y que tengas un podcast referente en tu nicho de mercado. Pásate por mi blog y no lo dejes para mañana. Y luego también si necesitas ayuda para tu proyecto o futuro proyecto, también tienes mis servicios de marketing digital para emprendedores. Tienes desarrollo de páginas web y tiendas online, consultoría, mentoría personalizada, creación de cursos y academias online. Bien, ahora también quería daros las gracias a todos por vuestros emails, comentarios y reseñas en las plataformas de podcasting que me habéis hecho durante la semana. Quería animarte que si te gusta este podcast te pido que me dejes una valoración positiva, sobre todo en iTunes, para ayudarme a seguir adelante y que el podcast tenga visibilidad. Un podcast como este requiere de mucho tiempo de realización y un esfuerzo cada semana. Espero tu reseña para poder leerla la semana que viene en el podcast. Y por último quiero recomendarte al patrocinador de este podcast que es MailRelay. MailRelay es una herramienta de email marketing que te ofrece la mayor cuenta gratuita con el mejor soporte técnico. Puedes enviar gratuitamente 75.000 emails a 15.000 suscriptores y también te incluye los autorespondedores. Puedes crear tu cuenta de una manera muy sencilla visitando la página www.mailrelay.com Y sin más vamos a pasar al episodio de esta semana. Hoy tenemos con nosotros a Berto López de Ciudadano 2.0, un blog referente en blogging y marketing digital en general. Berto y su mujer Raquel llevan este proyecto desde el año 2011 en su tiempo libre. Y parece mentira que trabajando por cuenta ajena puedan mantener un blog con tanto contenido de valor. Buenas tardes Berto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal José Miguel? Aquí estamos. Muy bien por mi parte, espero que tú también. Yo también. Muy bien Berto, tenía muchas ganas de que estuvieras aquí. Y bueno, es un placer tenerte aquí en el podcast para que nos cuentes tu experiencia, porque además tienes una gran experiencia de tener justamente un blog de éxito, lo que queremos todos, y qué pasos hay que dar para no morir en el intento. Pero Berto, antes de nada, si nos quieres contar un poquito cómo empezó tu proyecto, porque yo sé que fuiste incluso empresario, luego te pasaste otra vez a trabajar por cuenta ajena, además llevas el blog, tienes hijos, ser referente cuesta mucho. Cuéntanos así por encima, con pinceladas, la trayectoria que te llevó a crear el blog. Sí, vale, bueno, pues te cuento. Mira, el tema es el siguiente. Efectivamente, como bien has dicho, yo en su momento fui empresario, casi una década, y viví, digamos, la época también pre-redes sociales, ¿no? Y me comí un poco lo que se come todo el mundo, que es pequeño empresario en España y en cualquier país también, supongo, que es la venta puerta fría y la dificultad que es llegar a los clientes cuando no tienes una marca, ¿no? Desde la debilidad de que te tienes que vender y tienes que convencer a alguien que no te conoce para que te compre, ¿no? Cosa que cuando tienes una marca, pues ya es mucho más fácil. Eso fue, cuento esto porque eso tiene mucho que ver con la creación del blog, ¿no? El caso es que, bueno, me cansé un poco del tema, cabe decir también que trabajaba mucho en el sector retail, ¿no? Con pequeños empresarios y con pymes, sobre todo. Conocí muy bien la materialidad española. Trabajaba, o sea, en mi empresa el principal producto era un TPV con una parte de gestión, o sea, una especie de combinación como TPV más RP, ¿no? Especializado en franquicias y redes de tiendas. La empresa sigue existiendo, se llama AQS y el tema es que me comí un poco la dureza, ¿no? Del, digamos, del panorama de crear una nueva empresa y también la actitud esta tan mala que tenemos en España o teníamos entonces, esto fue, te estoy hablando del año 2005-2006, con las tecnologías, ¿no? Bueno, el caso es que en esa época ya decidí dejarlo. Volví al, me incorporé otra vez en la vida, digamos, como empleado por cuenta ajena, como tú bien decías. Y fue más o menos también, al poco tiempo, al año sí, dos años explotó todo esto de las redes sociales y tal y cual, ¿no? Y a mí me fascinó mucho porque lo conecté con mi experiencia previa, ¿no? O sea, pensé un poco, madre mía, esto del inbound marketing, todas estas cosas que se están haciendo ahora en la difusión, si yo lo hubiese tenido, ¿cómo había cambiado el panorama en su bueno? Bueno, pues del 2005 a ahora, ¿no? Sí. No, incluso antes, la empresa, todo esto empezó en el 2000, ¿no? Realmente, o sea, la empresa la fundamos en Perín antes, muy recién salido de la carrera, ¿no? Con unos socios, pero realmente, digamos, o sea, en el 2006 ya lo dejé, fue la época cuando lo dejé, ¿no? Pero quiero decir, la época de venta a puerta fría, te estoy hablando del 99, del 2000, ¿no? Pero el 2005-2006 era cuando empezaba un poco a oírse algo, de internet, de alguna tienda online, pero poco. Sí, pero ya despegaba, ¿no? Pero es más o menos cuando se creó Facebook, lleva algo más de una década, etcétera. Pero cuando, bueno, incluso más. Lo que pasa es que ahí se empezó, por ejemplo, el blog de Enrique Dance ya era conocido en aquella época, ¿sabes? O sea, empezó a haber chicha. Y en el 2000, yo diría que en el 2008-2009, quizás, o sea, unos años poco después de dejarlo, a los dos años de dejarlo así, la cosa se notó que iba en serio, ¿no? Y me fascinó. Entonces, empecé a leer mucho sobre el tema y tal, y llegó un momento que dije, bueno, pues tengo que hacer algo, ¿no? Porque es que me frustra de alguna forma de estar aquí dos horas todo el día consumiendo historias, y donde se queda es mi cabeza, ¿no? Nadie aporta, ¿no? Y, bueno, pues fundé el blog un poco con la visión de hacer difusión, que es un poco lo que digo siempre. Se suele clasificar, como etiquetar, como blog de marketing online, pero no es un... Aunque sí trata temas de marketing online, realmente no pretende eso. Pretende hacer difusión, sobre todo a los pequeños profesionales, un poco la gente con la que yo he vivido, ¿no? En esa etapa, y que he visto que está tan lejos de entender la tecnología, de saber valorarla, ¿no? O sea, te diré que los proyectos cuando los hacíamos, la mentalidad era como, yo voy a implantar esto porque lo implanta la competencia, ¿sabes? Es que es patético, es patético, no hay otra palabra. Es decir... Bueno, se hacían páginas web, entonces, Eberto, se hacían páginas web corporativas porque lo hacía la competencia también. Sí, sí, también, pero yo ahora me refería más al tema RP, gestión, etcétera, ¿sabes? Que debería ser más evidente el beneficio para el negocio, ¿no? Yo puedo entender que en aquella época las páginas web, pues todavía los beneficios fueran dudosos, ¿no? Pero ya una cosa tan fundamental como que tu departamento de pedidos puede ser un tercio de la gente si lo tienes automatizado, pues como que la gente no lo oía, no pensaba en esos términos, ¿no? Que es una cosa increíble. Y ya cuando vi esto, pues lo vi desde la perspectiva propia de empresario que lo ha pasado mal con la puerta fría porque es una cosa que es odiosa, ¿no? Todo el mundo lo odia, salvo alguna poca gente que están genéticamente preparados para eso, yo no, y tal, ¿no? Y luego, o sea, desde mi propia perspectiva de empresario, de la dificultad de crear una marca nueva, y luego desde la perspectiva de la incultura que hay en general en España, en las pymes y tal, en lo referente a tecnología, ¿no? Y vi un poco esa necesidad de difundir. Y eso fue la creación del blog, con alguna intención de monetizarlo, pero con ideas nada claras porque de marketing online y esas cosas no tenía ni pa' jolera, ¿no? Ya, porque hablas de muchas cosas, ¿no? De lo que es el blogging, lo que son hosting, lo que son redes sociales, es un poco una mezcla de todo, ¿no? Sí, sí, no, y de hecho el blog se centraba mucho en las redes sociales los primeros, el primer año y medio, más o menos. Eso arrancó, le empezó a dar tráfico, pero me aburrió, si te digo la verdad, porque fue un tema al que personalmente, pues no, le dio un cierto techo, ¿sabes? Me pareció un tema en el que se empezaba a repetir ya mucho y tal, y un poco la visión, blog, marketing y demás la vi mucho más amplia, mucho más potente e infinita, ¿no? Para hablar de ello. Y eso es un poco la orientación que se ha quedado, ¿no? Eso es un poco el blog. Empecé en su momento con, empezamos, o sea, el blog lo fundé yo, Raquel me ayudó un poco, aunque ella no es, digamos que lo planteamos como un proyecto familiar, ¿no? Sí, no es algo que ella, digamos, no es una vocación suya, ¿no? Luego nacieron nuestros hijos, entonces nos repartimos, Raquel se retiró un poco, yo llegamos a ese acuerdo amistoso, ¿no? Y bueno, así pasó un tiempo y hace un año y medio Raquel se ha incorporado full time. Esto es ya en una empresa, es una SL ya, lo que hay detrás de Ciudadanos 2.0. Y yo estoy, digamos, en fase de transición. Por una serie de motivos no lo he hecho todavía, pero estoy en fase de transición. Te lo imagino porque por la mala experiencia, a lo mejor, ¿no? Que no te acabas de... No, 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 absoluto, no. Si te digo la verdad, es por un tema simplemente de un poco de riesgo. Es por diversificar, ¿no? Las fuentes de ingreso o algo así, ¿no? Exactamente, o sea, nuestro... Ahora alguien dirá, no, es que tienes que salir de tu zona de confort, ¿no? Una frase de esas cosas. No, pero son diferentes fuentes de ingreso, yo también lo veo bien eso, o sea... Toma por saco la zona de confort, quiero decir, esas frases son tontas, ¿vale? Es decir, ahora mismo el negocio está muy basado en la afiliación, casi el 90% de los ingresos vienen de ahí, o incluso sin el casi. Y está demasiado concentrado, ¿sabes? Entonces, unos cambios ahí, si la empresa, si fuera nuestra única fuente de ingresos, aunque llega a cifras, o sea, genera más de seis dígitos al año, para que te das una idea. O sea, genera, estamos en los seis dígitos al año, o sea, más de 100.000 euros al año. Quiero decir, pero está muy concentrado, ¿no? Entonces, un pequeño cambio se puede quedar en 30 y ya tenemos nuestra familia, podemos sacar adelante. Diversificar las fuentes de ingresos es muy importante, o sea, si se puede mantener, porque el negocio es escalable, que de eso se trata, ¿no? También tener un blog. Sí, es un negocio que lo hemos orientado mucho, no hemos querido hacer servicios, aparte de que no era viable con la situación, por la falta de disponibilidad de tiempo, pero tampoco lo hemos querido hacer, no me atrae demasiado, me atrae más la parte de automatizar. Exacto, claro. Y entonces, bueno, pero tiene esa contrapartida que lo hemos concentrado demasiado, o hemos trabajado demasiado, que en eso ya llevamos un año trabajando y lo estamos diversificando bastante. Entonces, poco a poco está adquiriendo un grado de diversificación que sí que hace mucho menos arriesgado el dar el salto, ¿no? Y por eso, bueno, pues me he esperado un poco. Muy bien. Berto, muchas personas, bueno, muchos emprenden online con un blog, pero pocos acaban teniendo éxito. Son muchos los factores que intervienen en el éxito de un blog. Y vamos a ir más o menos por partes desgranando, ¿no?, lo más importante para que el proyecto, digamos, salga adelante. Entonces, claro, por ejemplo, yo sé que actualmente, debido a la competencia que hay, los que se especializan en un nicho más pequeño son los que están teniendo mayor éxito, incluso, bueno, más rápido, ¿verdad? Sí. Es decir, y si no lo intentas y fracasa mucho rápido y ver si tu propuesta funciona. Pero eso de estar escribiendo en un nicho amplio y ver, esto no funciona, ¿verdad? A ver, yo no lo... Yo, tal como lo has dicho, yo creo que se puede confundir quizás con la magnitud del nicho. O sea, el tema es... O sea, lo que tienen que tener claro los oyentes es la temática. La temática tiene que estar muy definida, efectivamente. Realmente es un poco como un bazar, ¿no? Si tú quieres hacer un bazar, muy poca gente de la que llega a ver te comprará porque, ¿no? O mejor dicho, no puedes... Si haces un restaurante o algo con una comida completamente genérica, no vas a filinizar a la gente, ¿no? De la gente que viene, un pequeño porcentaje va a encontrar lo que realmente le gusta. Sin embargo, le vas a estar apapullando con cosas que no les gustan, ¿no? O sea, si lo llevamos a un blog, imagínate, por ejemplo, una cosa absurda, en ese sentido, como un sitio que hable de cocina, de coches y de moda a la vez. Y publica de eso constantemente contenido. Claro. Pues es probable que a la mayoría de la gente dos de los tres contenidos no les interesen. Y eso acaba aburriendo y acaba haciendo que abandones el blog. Sin embargo, un blog hiperespecializado, tres blogs hiperespecializados en cada una de esas materias, sí que cada vez que hacen una nueva entrega de contenido, pues van a tener algo que al lector sí le interesa, ¿no? Es tan simple como eso. Entonces, eso es un poco lo que hay que medir. O sea, efectivamente, tu temática tiene que ser un poco especializada. Puede ser un nicho amplio. Por ejemplo, el mío es muy amplio, es enorme. Claro. Pero son todo temáticas afines, ¿no? Por eso funciona. Me cuesta más también, ¿no? Porque vosotros, porque bueno, ya lleváis un tiempo, ya está establecido y está sentado. Pero si alguien empieza hoy día con la competencia que hay en un, es decir, como vosotros. El problema de nuestro nicho es ese, la competencia. O sea, está petado, ¿no? Hablando ya en, hablando en claro, está petado. Entonces, a nadie le recomiendo que se meta en nuestro nicho porque es muy complicado. De hecho, si ve gente, o sea, de vez en cuando no ves gente, son buenos, se lo han currado mucho. Ves que han leído mucho y arrancan muy preparados. Y ves que no consiguen tráfico y es por eso. Porque es muy complicado. O sea, yo lo tuve mucho más fácil, por así decirlo, ¿no? Estaba mucho más virgen. Y eso que el blog tampoco es muy viejo. Empezó en el 2011, ¿no? Sí, pero bueno, en estos años, como ha cambiado todo y vosotros habéis posicionado bien las palabras y todo esto, pues claro, el blog está más o menos ahí, está bien. Pero si alguien empieza hoy de nuevo hablando de temáticas afines, como el caso vuestro, lo va a tener muy difícil. Si te fijas, en estos años, bueno, en estos años, ¿no? En un par de años o menos. Han salido blogs muy enfocados, por ejemplo, o a Facebook, o a Embudos, o a eso. Y esos están teniendo un éxito porque han enfocado muy bien y han sabido hacerlo, ¿no? Exactamente, sí. Y aquí lo tiene más fácil en cuanto a competencia, ¿no? Lógicamente. Pero efectivamente, también, cuanto más específico seas, más fácil también es fidelizar. O sea, en lo nuestro, por ejemplo, en un nicho tan amplio como el nuestro, que es una tarea que tenemos pendiente, que no hemos hecho bien. Bueno, no hemos hecho bien, no hemos llegado a ella todavía. Lo que tienes que hacer también es, o sea, lo puedes compensar un poco segmentando bien, ¿no? Pero hablarle a la gente, incluso en nuestro nicho, por ejemplo, tenemos el problema de que hay niveles muy distintos, de gente muy principiante, gente más avanzada, igual gente que solo le interesa una cosa muy concreta, como el SEO, por ejemplo. Entonces, claro, tenemos un poco ese problema que ponía al principio con el ejemplo de los tres blogs que hablan de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? En pequeñito, en cierto modo, nosotros, siendo un nicho muy amplio, también tenemos un poco ese problema. Lo puedes atacar segmentando, por ejemplo, en tu lista de correo, que al menos en tu lista, los contenidos solamente, o sea, cuando la gente se suscribe, se suscriba con lead magnets específicos, a temas específicos, y tú ciñas un poco los contenidos a ese interés inicial que han mostrado, ¿no? Sí, sí, en el fondo es el futuro, es lo que se va a implementar ahora en estos años. Pero, vamos, es verdad un poco lo que dices tú, que es eso, o sea, cuanto más específico, tú, pues también, la calidad de lo tuyo, lógicamente, profundizas más, puedes hacer una calidad mayor, a la vez que tienes un foco tan centrado que está clarísimo que cualquier cosa que hagas que sea de calidad le va a interesar a la gente, ¿no? Esa es la ventaja de una cosa especializada. Es más fácil también que conozcas a tu competencia, la tienes al lado, ¿no? Y más que nada para los que empiezan con un proyecto en internet, pues que esto, yo te lo comento más que nada para que tengan en cuenta este detalle, que a veces no se tiene en cuenta, pero para que lo sepan. Y otra cosa muy importante es, vamos a hablar un poco de lo que es de WordPress, ¿no? Porque siempre que salen los blogs, siempre sale WordPress. Tenemos plataformas como WordPress.org, o nos iríamos a lo que son los blogs gratuitos, que se llaman, que son WordPress.com, o Blogspot, o esta que se está poniendo tanto de modo ahora, que es Wix, ¿vale? Sí. Entonces, realmente, aunque nos cansamos de decirlo, como tú también estarás cansado de decirlo, que un proyecto serio tiene que ir en un hosting propio, que tú tienes más, es decir, no es lo mismo que tú tengas la sartén por el mango que la tenga otro, ¿no? Entonces, todo esto, a veces, concienciar a las personas no es tan fácil, porque tenemos un poco la cultura de que todo es gratis, o que emprender en Internet todo es gratis. La gente busca hasta hosting gratuitos. O sea, yo me encuentro con estas cosas. ¿Qué nos tienes que decir a esto, Berto? Pues mira, yo lo entiendo, en parte, porque es lógico que alguien, o sea, yo creo que aquí la dificultad está en que un recién llegado lo tiene muy complicado para entender qué ventajas e inconvenientes tiene cada cosa, ¿no? Porque no tienes el conocimiento todavía. O sea, tú lo que ves es simplemente, ves una página con una plantilla bonita en WordPress.com o en Wix, que son estas nuevas plataformas que han sabido dar muy bien con el punto de la estética, de lo visual para atraer a la gente, pero la letra pequeña no la conocen, ¿no? No saben todavía que en algún momento van a querer hacer analítica un poco avanzada, por ejemplo, o que en algún momento van a querer medir las conversiones de cosas que tienen en su blog, y que eso puede significar ingresar un tercio del potencial o ingresar todo, ¿no? Generalmente aprovechar realmente el potencial que tienen. Esas cosas. O que para el SEO, pues hay que hacer esto, esto y esto, que la plataforma gratuita no te da, o al menos te lo dificulta. Eso no es obvio, ¿no? Entonces, lo que sí es obvio es un diseño bonito, una serie de cosas que especialmente los jugadores últimos, estos como Wix, han sabido aprovechar muy bien, ¿no? Blogger es feo. Yo he hecho. De toda la vida el blog es feo y tal, pero las últimas, Webley, Wix, Webnot y estas, ¿no? Han sabido encontrar mucho y están creciendo mucho por ese motivo. Una vez que te tienen, eres muy cautivo, es muy difícil salir de ellas, y en cuanto quieras hacer unas cositas, empiezan y necesitas los planes de pago, empiezan a ser mucho más caros que en WordPress.org con hosting, ¿no? Eso es un poco la trampa, pero ya estás dentro, ya estás cautiva, es difícil migrar, etcétera, etcétera. Ese es un poco el mecanismo que está pasando y es complicado educar porque, como te digo, cuando un principiante toma la decisión, pues todavía no tiene el conocimiento para hacer cuenta de esos matices, ¿no? Fíjate, el otro día me llegó un correo de una oyente, una cliente, como le queramos llamar, ¿no? Que me preguntaba para hacerle un curso online en una plataforma, ¿no? Y entonces me envía la URL de su página y sabes dónde estaba montada, en Blogspot. Sí. Y ahí quería montar un curso online. Claro, cuando te llegan estas cosas, a ver cómo le explicas. Es un problema, ¿no? Es esto, que luego cuando tú quieres avanzar en tu negocio, te vas a encontrar con un montón de cosas, como tengas que emigrar, como tengas que... Bueno, es que es un lío tan grande que esto lo vemos nosotros desde este lado, ¿no? Pero es difícil que las personas lo lleguen a entender. Es difícil transmitir, sí. Yo en el blog tengo varios posts, no solo uno, sino varios contenidos enfocados a esto, por ese problema, ¿no? Porque además es una pregunta recurrente. También le cuesta mucho a la gente entender el concepto del hosting, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre WordPress.org y WordPress.com? Creo que WordPress en ese sentido tampoco han sido muy hábiles con el tema de la nomenclatura. Sí, es verdad, porque lía mucho. Lía mucho. Yo creo que tendría que haber utilizado dos nombres completamente diferentes, ¿no? Para remarcar que son dos productos, aunque sea la misma base técnica, son dos productos que no tienen nadie. Hasta yo cuando lo digo, tengo que pararme a pensar, a ver qué estoy diciendo. Porque igual me cuelo y pongo el punto en otro sitio, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, eso tampoco ayuda, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Es un problema que poco más que, pues, puedes hacer un poco de divulgación y tal, pero la gente, yo no sé si la mayoría, ¿no? Pero muchos de ellos van a tener que aprender a las malas, ¿no? Bueno, esto lo vamos repitiendo todos. Tú en tu blog, yo en el mío, en los podcasts. De vez en cuando siempre se repite porque así, con la repetición, a lo mejor, pues uno llega a captarlo, ¿no? Un día o otro, ¿sabes? Bien, una vez que tenemos, Berto, una vez que tenemos el blog y hemos montado nuestro blog, imagínate que lo hemos montado en nuestro propio hosting, hemos instalado WordPress con un curso, lo que sea. Entonces, bueno, aquí es cuando empezamos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues uno se leía a escribir como un cosaco y, claro, no pasa nada. O sea, normalmente no pasa nada. ¿Cómo deberían ser estos primeros artículos? ¿En qué nos tenemos que centrar? ¿Cómo lo hacemos? Pues, mira, realmente el trabajo importante empieza antes, que es que pienses muy bien en qué nicho te quieres meter. Aquí tenemos un problema parecido al anterior, ¿no? Que es, claro, esto la gente no es consciente, ¿no? Tú tienes, normalmente la gente tiene ciertos impulsos y en base a eso crea el blog, ¿no? Además, las herramientas buenas para ayudarte a la decisión del nicho, pues son cosas que se conocen después. Son herramientas SEO que te permiten, por ejemplo, estudiar qué palabras clave tienen demanda en Google, cuáles no, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, en teoría, habría que hacer esto antes y ver bien dónde te estás metiendo, ¿no? Entonces, salvando ese pequeño tema, si ya estamos con el blog y ya tienes un tema en mente, de todas formas, como parte buena, también decir que nunca es tarde. Es decir, no pasa nada. En mi caso mismo, por ejemplo, yo perdí seis meses porque, fíjate, o sea... Bueno, y de hecho muchos empiezan con una cosa y luego se va cambiando hacia otra, ¿verdad? Claro, claro. No, o sea, yo realmente fui principiante como todo el mundo, ¿no? O sea, yo hacía, hacíamos el post de cómo reducir una imagen y cosas así, ¿no? Con el paint y cosas así, ¿no? Cosas que dices hoy te ríes y tal, ¿no? O sea, eso es normal. Claro, pero luego, por el tiempo y la experiencia, uno es cuando va definiendo un poco más, ¿no? Claro, claro. Entonces, hago este preludio también un poco en el sentido de quitarle hierro. Que la teoría es esa, nadie la cumple. Claro. Si lo oyes y lo cumples, pues genial, porque tienes una ventaja. Pero iba a decir también, o sea, relacionado con eso iba a decir que los primeros artículos, los primeros tres, cuatro o cinco artículos, pues no me comería demasiado la cabeza. Lo que los haría un poco, a voleo casi, o sea, hombre, entiéndeme, pensando un poco de lo que vas a escribir, pero lo sabía plenamente con el objetivo de ensayar, de escribir, de redactar, de ver si te sientes cómodo con la materia, de hacer alguna difusión modesta, quizás amigos, intentar que alguien solo lea, que tengas un primer feedback. O sea, tocar un poco la materia, ¿vale? O sea, esa primera fase me parece importante. Me imagino que lo que quieres decir es soltarse un poquito, ¿no? Soltarse un poquito, rodar, ver cómo te encuentras. Y luego, cuando hayas hecho esa fase y tengas un poco de feedback y sepas con qué estás a gusto, sí que planificaría, y ya me pondría un poco más sistemático, y sí que planificaría un número, vamos a poner el 10, por dar una referencia, de artículos que tengan sentido, ¿no? O sea, bueno, no voy a decir reales, porque los primeros pueden ser reales perfectamente también, pero ya más pensados, más intencionados, ¿no? Con más intención. Y que planteen, digamos, un camino lógico en la temática de tu blog, ¿no? Puedes, por ejemplo, si atacas una materia, puedes empezar precisamente atacando esa materia. O sea, si hablamos del blogging, pues podría ser alguien que crea también un blog de blogging, pues podría empezar hablando de temas más básicos, ¿no? De qué es un blog, cómo se monta un blog, a temas un poco más avanzados conforme él va aprendiendo también. Pero quiere decir que tenga una lógica, ¿no? Y bueno, jugando un poco con las palabras clave, ¿no? Sí, aquí lo ideal, aquí sí que, o sea, lo que recomendaría a la gente también cuando empieza es que haga un 50% formación y un 50% generación de contenido, nunca dejando el contenido detrás, ¿no? Pero sí formarse, o sea, el tema del SEO, por ejemplo, es algo con lo que hay que empezar cuanto antes. O sea, hay que saber cuanto antes que existen herramientas, sobre todo el hecho que las herramientas como SEMRAS, por ejemplo, y otras herramientas SEO que existen, o Ahrefs, por ejemplo, Ahrefs, ¿no? Ahrefs, sí. Que está muy bien también, además permite un cierto uso gratuito. Lo que pasa es que estas BERTOS, como normalmente son herramientas que se van cerca de los 100 euros, este es el problema, ¿no? Que para una persona que empieza una herramienta... Pero es suficiente con la opción gratuita, al principio. Bueno, en la época tienes hasta incluso dos meses de regalo con SEMRAS, por ejemplo. No, incluso, o sea, Ahrefs, por ejemplo, y SEMRAS también tiene esa opción, tienen unas, tú abres una cuenta y tienen un número de búsquedas limitado, muy limitado. Sí, es verdad, sí. En el caso de SEMRAS, por ejemplo, no sé si lo habrán cambiado, pero son los primeros 10 resultados. Sí, te enseño los 10 primeros, sí. Pero es que es suficiente, porque no queremos hacer un SEO fino, queremos tener una idea. O sea, por ejemplo, si yo le meto, yo qué sé, voy a hablar de piezas de repuesto, de coche, ¿no? Vale, vale, vale. Tengo un zorrado que se me ocurre. Entonces, claro, la pregunta es, ¿alguien le interesa eso o no? Y se trata de hacerte una idea de cómo es tu nicho, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente, hay un nicho que, pongo otro ejemplo súper típico, hay mucha gente que le gusta, que escriben novelas, ¿no? A ellos les gusta o que escriben poemas, ¿no? Y entonces cometen el fallo de que empiezan a un blog, escriben, publican sus poemas y no se dan cuenta que nadie busca eso. Lo que tendría que hacer sería, si usasen una herramienta, ¿no? Se darían cuenta de que, y buscasen cosas relacionadas con el mundo literario, verían que la gente busca determinados títulos muy conocidos. Y verían que quizás lo que deberían hacer para empezar a captar tráfico sería hablar de obras que ya están publicadas y que son muy populares y hacer una reseña sobre ellas, por ejemplo. Claro, y de esta forma atraes un público. Si no, te vas a comer los mocos, puedo decir palabrotas, ¿no? Sí, no. Sí. Te vas a comer los mocos toda tu vida. Y hay gente, así mucha gente, que si tienen 5 o 6 años, hay gente que se, hombre, está la famosa frase del 95% de la gente que abandona el blog en el primer año, que es debido a estas cosas, pero que incluso aún así, en ese 5% de gente que tiene realmente la voluntad de hierro o les llena mucho y siguen 6, 7 años y no les lee nadie. Y es por eso, ¿no? Porque no han sabido utilizarse. Entonces, lo primero, que sepas que estás en una temática que la gente demanda. Y para eso es fundamental una herramienta de este tipo. Y lo que te dejan hacer las gratuitas es suficiente, porque lo que vas a hacer es hacerte una idea. Buscar un poco al azar, ver palabras de... Sí, más que nada tú quieres, claro, que haya unas búsquedas que vean, pues yo qué sé, esta palabra se busca, no sé, 3.000 veces, ¿no? Tú no vas todavía, no estamos en la fase de apuntar a un contenido concreto para posicionar, estamos en la fase simplemente de explorar si ese nicho, aquellas, buscando por palabras que tú mismo sacas relacionadas con ese nicho, si ya se ve que tiene chicha, nicho o no, o es una cosa completamente muerta, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya conviene seguir aprendiendo SEO y ya empezar a aprender cómo se posiciona un contenido concreto para una o varias búsquedas concretas, que es esto del long tail, la cola larga, y la larga cola... Bueno, ahí lo que es el SEO básico, lo que es el SEO on page, tampoco es tan, digamos, bueno, a ver... No, no, no es complicado. Exacto. Obviamente, no, es bastante intuitivo, si realmente el SEO es, o sea, el SEO on page al menos, si dejamos de lado las cosas estas del black hat y de los, un poco de los profesionales, ¿no? El SEO en realidad es un clásico estudio de mercado trasladado al mundo de internet, es eso, con la gran ventaja de que es mucho más rápido y mucho más económico que hacer, porque lo que te da una herramienta de estas, de análisis de palabras clave, básicamente es lo mismo que un estudio de mercado. Lo que pasa es que tú lo haces en tiempo real, ¿no? Tú vas buscando cosas, no tienes gente en la calle, y nos pagan 5.000 pavos por cada encuesta que haces. Claro. Entonces, puedes explorar el mercado de una forma maravillosa, y, hombre, es, quiero decir, no hay color, ¿no? En el caso de mi blog, por ejemplo, pues realmente, o sea, una primera fase importante de despegue, cuando hablaba de redes sociales y con la difusión también en grupos de redes sociales y tal, pero cuando pilló realmente el tráfico fue cuando realmente aprendí SEO y empecé de forma sistemática a ir a por nichos, ¿no? Dentro del macro nicho que es mi temática, ¿no? Claro, aunque sea muy amplio, te enfocas, yo que sé, en un apartado y atacas ahí esas palabras, ¿no? Sí, o sea, claro, en temática blogging, pues tienes esto mismo, lo que estamos hablando, SEO. Claro, claro. Tienes analítica, tienes WordPress, tienes hosting. Si cada cosa empiezas a investigar, vas a ver cientos de búsquedas en cada una de ellas, ¿no? Y puedes enfocar mucho tus contenidos a dar respuesta a esa demanda que estás viendo con las búsquedas que la gente está realizando en Google, ¿no? Eso es lo que decíamos, que hoy en día es más difícil. Antes era, hace tan solo cinco años era mucho más fácil porque no había tanto contenido compitiendo en Google, ¿no? Por estas posiciones. Hoy en día hay muchísimos blogs con mucha autoridad ya y es muy complicado que un blog nuevo al cual Google considera que no es muy fiable hasta que no pasa un tiempo y empieza a tener contenido y tráfico y tal, pues es más complicado. O sea, tiene que ir a búsquedas, como se suele llamar, de larga cola, muy largas, que tienen un volumen muy bajito y hay que atacar por ahí, ¿no? Y se convierte en una cosa lenta, ¿sabes? Muy lenta y se puede hacer mucha paciencia. Y luego está el tema, porque si esto lo... Yo como trato con emprendedores que están empezando, yo me doy cuenta que lo que es el SEO, la gente le suena como a chino y entonces también a la hora de escribir artículos para el blog, aunque sea algo que tampoco es tan complejo cuando sabes las cuatro reglas básicas, los H1, H2, todo este tema, estructurar bien un artículo, la gente ahí tiene cantidad de dudas y claro, eso también es muy importante porque es lo que estábamos hablando. Empezamos a escribir también y es como si estuvieras escribiendo una carta a la novia y no va de eso, ¿no? No, no. Además, de todos modos, lo que siempre digo en esto es... O sea, se suele plantear mucho esta disyuntiva, ¿no? De escribes para tus lectores o escribes para Google. Y yo creo que sinceramente no la hay, o sea, o no la hay en gran medida, en el sentido de que yo creo que eso va en consonancia con el enfoque que te daba antes, ¿no? Que el enfoque era, tú estás satisfaciendo una demanda. O sea, no escribimos para Google, escribimos para la gente que pregunta esas cosas. Entonces, en cierto modo, no tiene sentido eso de que si escribes para Google o escribes para la máquina o para el lector. Tú escribes para el lector siempre. Lo que ocurre es que la gente se pasaba. O sea, quiero decirte, si en mi nicho, por ejemplo, ¿no? Búsqueda típica con muchas búsquedas cómo crear un blog, ¿no? Claro. Claro, tú puedes hacer... Imaginemos un post con mil palabras y con diez subtítulos. Y ocho de los diez subtítulos tienen el cómo crear un blog, ¿no? Esto se llama Keyword Stuffing, ¿no? ¿Cómo crear un blog en la fase uno? ¿Cómo crear un blog en la fase dos? ¿Cómo crear un blog en la fase tres? Pues, obviamente, aquí algo falla, ¿no? Exacto. Dejas de escribir... O sea, una cosa es hacerlo bien, satisfacer la demanda, usar los términos que la gente está usando en las búsquedas para responder a esos términos y colocarlos de forma consecuente en el blog. Y otra cosa es meterlos con calzador hasta el punto de que tu contenido sea infumable, ¿no? Claro, es que al final el contenido no hay quien lo lea. Que era lo que pasaba hace unos años. Y antes Google era más tonto que ahora y esas cosas colaban, ¿no? Pero hoy no. Hoy Google es muy sofisticado y no tiene ningún sentido hacer eso. O sea, hoy tienes que escribir pensando mucho más en el lector que en Google. Lo que sí es importante, aunque, bueno, ahí hay CEOs que dicen que no te preocupes, que no hay que buscar ni siquiera palabras claves y yo no coincido para nada con eso. ¿Quién hay que buscar? ¿Alberto no te he entendido? Sí, hay CEOs, ¿no? Hay alguna que dice que no haya escuchado a gente que se dedica a los CEOs. No, dar el consejo de olvidaros de las palabras clave. Tienes que escribir para el lector y tal y olvidaros por completo. El tráfico llega al suelo. Eso no es cierto. Los CEOs son un poco raros, ¿eh? Con todo mi respeto eso no es cierto. Es cierto para un blog con mucha autoridad, pero para un blog que no tiene que, un blog que empieza, no se va a posicionar en la vida de esa forma. Tiene que saber, o sea, no se trata tanto de las palabras claves, sino se trata de lo que te decía yo antes, de entender la demanda. ¿Qué quiere escuchar la gente? ¿Cuáles son los problemas de la gente? Y el CEO es una forma, aparte de, o sea, el análisis de palabras clave, ¿no? Con lo que, esa información que te dicen las herramientas de qué busca la gente, pues es una manera de conocer qué temas le interesan, ¿no? Y luego, otro tema es cómo lo trasladas tú, lo que decías tú de los H1, H2, etc. Cómo lo trasladas tú de esas palabras, que básicamente es meter las palabras en los títulos, subtítulos y poco más. Bueno, estructuras un poquito, ¿no? Sí, o sea, entonces, pero sí que considero imprescindible el saber, al menos, SEO on page. Luego, link building, cosas así, ya. Sí, yo el link building, eso es otro nivel ya, eso vamos a dejarlo estar. Al menos donde tú tienes el control, que es tu blog y tu SEO de dentro, tu SEO on page, ahí sí que tú puedes meter mano. Lo demás ya, vamos a dejarlo, ¿no? Sí, sí. Además, es muy fácil, si uno se vuelve agresivo con esas cosas, es muy fácil meter la pata a fondo. Sí, porque empiezas a oír cosas y metes enlaces aquí y al final igual es más... Es mejor el moverlo tú de forma natural, o sea, moverte mucho en las redes sociales, todo tipo de cosas que puedas hacer al principio para promocionar el blog promocional y tener paciencia, tener mucha paciencia. Muy importante también, yo sería modesto al principio, humilde, en el sentido de ir a por búsquedas muy facilitas, o sea, primero entender cómo funciona ese on page, que por cierto yo tengo un librito, un ebook básico para eso, para quien le interese, en el blog. Entender un poco esa mecánica básica y luego empezar desde la larga cola, ¿no? Que son esas búsquedas que tienen muy poco volumen de búsquedas, pero son mucho más asequibles para posicionarse. Y entonces empiezas con poquito, como una hormiguita, con poquito tráfico. Intentar conseguir mucho tráfico, pero de muchas palabras, ¿no? Es decir, aunque sean palabras que te van a traer nada, muy poco tráfico. No, pero incluso la idea también es que las búsquedas de larga cola lo que hacen es que si empiezas a coger carrito, y tú imagínate que posicionas un contenido y consigues una visita al día, o dos, ¿no? Con el tiempo, al cabo de seis meses, algún enlace cae. Si eso de verdad es bueno, lo has movido por las redes sociales y tal. Y ese enlace te da un poco de fuerza, igual ya tienes tres o cuatro. Si te has ido a una larga cola muy, muy especializada, por ejemplo, cómo crear un blog para dentistas, ¿no? Sí. ¿Vale? Y resulta que para lo de dentistas te puedes posicionar. O sea, si lo enfocas a cómo crear un blog más genérico, que tiene muchas más búsquedas, ni de coña. Claro, ahí es imposible. 100 contenidos. Pero para lo del dentista lo has conseguido. Entonces, poco a poco, vas subiendo el tráfico, coges algún enlace, y es que automáticamente Google también te va a dar un poquito más de autoridad para la parte genérica, para el cómo crear un blog. Claro, y puedes ir posicionando para no tan larga cola. Si tú coges 100 contenidos, vamos a poner así, de muy larga cola. Y te dan poquito tráfico, 100 visitas al día. Sin embargo, con el tiempo, con buena letra y con paciencia, con el tiempo va cogido, todo eso va cogiendo fuerza, y te puedes plantear, al cabo de un tiempo, quizás al cabo de un año, atacar nichos un poco más ambiciosos. Exacto. ¿No? Pero, lo que decíamos, esto es un proceso de años, y luego también, luego, supongo que tendremos ocasiones de hablarla, hay atajos muy potentes. Hay atajos como Facebook Ads, por ejemplo, que luego podemos hablar de eso. Exacto, sí, que esto hoy en día, tal y como está el tema, luego hablamos un poquito de lo que es la publicidad. Una cosa que también se suele hacer cuando uno escribe un blog, que es el error típico de escribir, como te he dicho hace un rato, como un cosaco, sin darse cuenta que inicialmente, aparte que no te va a leer nada más que tu madre o tu pareja, y entonces, claro, se olvidan de que hay un potencial muy grande en los guest posts o posts invitados, y eso te puede ayudar muchísimo a traer tráfico a tu blog y así generar ese círculo de tráfico, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son los guest posts, posts invitados, y por qué tenemos que empezar saliendo fuera de casa. Porque la gente se va a extrañar. O sea, ¿tengo un blog y tengo que escribir en casa de otro? No entiendo. Es muy fácil, porque te expones a una audiencia que ya está creada, cuando tú no tienes ninguna. Si yo publico en un blog, que vamos a decir, que cuenta con una lista mediana, ¿no? Una lista de correo mediana de 1.000 suscriptores, vamos a decir, para no irnos demasiado para arriba. Pues, cuando esa persona, para la cual has hecho el post invitado, difunda ese post, pues seguramente que, con que tenga un 30-40% de tasa de apertura, ya son 300-400 personas a las que potencialmente te has expuesto, ¿no? Si haces una cosa muy convincente y al final te leen 100 personas y se quedan impresionadas, pues ya tienes esas 100, quizás ya saques 10 o 20 que te sigan a ti también. Esa es un poco la idea principal del post invitado, ¿no? Aparte de que luego está el tema de los enlaces, porque es una de las formas, antes decíamos, no vamos a hablar de link building, pero bueno, aquí podemos hablar un poquito. Es imposible, acaba saliendo. Sí, este es un link building de los buenos, ¿no? Siempre con contenidos de calidad y tal y aquí sí que vas a sacar algún enlacito que si el blog en el que estás tiene ya una cierta autoridad, pues, bueno, pues te va a valer mucho, ¿no? Te va a traspasar fuerza y te va a dar un empujón a la autoridad que tienes tú, ¿no? Esto cuesta al principio. Yo cuando digo, oye, hay que escribir en otros blogs y pienso que a todos nos ha costado al principio, incluso aún sabiendo que es necesario, porque tú, ¿no? Parece que en tu bitácora quieres tener allí contenido, ¿no? Y contenido para... Sí. Pero es un error, porque luego te das cuenta... Es un error total, sí. Es un error total, que al inicio hay que decir, oye, mira, escribe, yo qué sé, dos fuera y uno dentro, o algo así, o uno aquí y uno fuera, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Bueno, de todos modos hay que tener en cuenta también una cosa. O sea, no tiene sentido que empieces a presentarte a mil blogs, ¿no? Para, como autor invitado, si en el tuyo tienes cinco contenidos. No, no. Vale, eso lo hace mucha gente. Me pasa mucha gente que viene así. Yo les digo, bueno, majete. No, no, claro, porque si no, es que hay cuatro sitios que sí que te lo van a aceptar, pero tampoco te van a interesar mucho. Si es dentro de tu nicho, claro, tienes que esperar un pequeño tiempo y haber demostrado que haces contenidos más o menos de calidad. Si no, te van a decir que no. Claro, yo aquí mi recomendación personal sería también, una vez más, paciencia. Es decir, cuida mucho tus contenidos. Yo creo, o sea, por ejemplo, en nuestro blog, la regla que tenemos, incluso está en el formulario de contacto, está puesta de forma pública, es que la exigencia para un posto de invitado es que el blog lleve al menos un año de vida, ¿no? Aparte de que sea, aparte de que calidad, tal y cual, pero que lleve un año de vida, ¿vale? Porque al principio, de forma más ingenua, ha aceptado cuando, incluso cuando el contenido era bueno, o sea, no, a la hora de que fuera un contenido bueno o malo, hemos aceptado algunos y luego el blog a los cuatro meses desapareció. Dejó de hacer su actividad, ¿sabes? Y te queda muy mal sabor de boca porque ese es un post que igual estaba muy bien, igual se ha posicionado bien, sigue recibiendo comentarios, ¿no? Tenemos blogs, o sea, tenemos posts con más de 600 comentarios, ¿no? Imagínate un blog que tiene esa afluencia, o sea, un post, perdón, y esos comentarios se quedan huérfanos. Queda muy mal, ¿no? Y tampoco es cuestión que nosotros, Raquel y yo, los respondamos, ¿no? Cuando el autor es otra persona, o sea, que luego además tiene inconvenientes prácticos, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista del que se presenta, tu carta de presentación no tiene nada que ver a que tengas un blog ya un poco maduro en el que hayas trabajado, pues, vamos a poner ese año, por ejemplo, o al menos medio año, que tengas esos 50 contenidos a que se vea un blog pelado, eso hecha para atrás, ¿no? Yo creo que ese umbral, y sobre todo yo, digamos, lo utilizaría también un poco para motivar a la gente, en el sentido de decir, bueno, pues que sepas que cuando te metes en este mundillo, lo bueno empieza el año. O sea, ese año lo tienes que aguantar, por todo lo que decimos, y ármate de paciencia, y que sí, que es frustrante, que no tengas visitas, no sé qué y tal y cual, pero cuando tengas un año, te haya dado tiempo a darle un diseño también un poco bueno, ya tengas mucha más práctica con los contenidos, tengas otra carta de presentación, en SEO empieces a notar los efectos de SEO ya en serio, es como una bola. Claro, es que cuesta mucho arrancar las visitas, el tráfico cuesta mucho, me imagino que es el tema este de que Google, pues, tampoco se fía, lo que tú acabas de comentar, un blog que acaba de empezar, nadie quiere un guest post de esta persona, porque no sabe lo que va a pasar, pues a Google le pasa algo parecido, hasta que no me demuestres que vas a estar aquí, tú no vas a estar en primera página o en segunda. Claro, y sin embargo, luego las cosas se invierten, es muy duro, todo lo duro que es al principio, se vuelve, pues es un proceso contrario, de repente todo se vuelve mucho más fácil, al momento que tengas un poquito de marca, un poco de tal, algo que presentar, si de verdad pones empeño, te van a aceptar seguramente bastantes sitios para un post de invitado, y ahí puedes captar bastante tráfico, o sea, nosotros hacemos bastante guest posting y lo vemos en la gente, o sea, no voy a decir por nuestro mérito, esta gente también ha publicado en otros sitios, pero notas que tú, incluso solo tu blog, tiene un impacto en ellos, y que hay varias decenas, por lo menos, de gente que se suscriben luego al suyo, etcétera, etcétera, entonces, si te lo ocurra, si inviertes, pues te puedes crear una audiencia, o sea, empiezas a ir a un ritmo muchísimo mayor y empieza la parte buena de todo esto. que esto es lo bueno, que aparte de que escribes en otros sitios y te va a traer tráfico, captar ese tráfico, lo que hemos hablado de suscriptores, si lo has hecho bien, me imagino que se te van a apuntar un montón, aparte de incrementar el tráfico, suscriptores que van a querer saber más de ti. Claro, y ahí tocas un tema muy importante, eso viene muy bien en ese comentario que haces, porque también eso, o sea, demuestra un poco otro tema, y es, ¿por qué es tan importante tenerlo ya un poco maduro? Es decir, si tú haces un guest post, vamos a poner que te haces un guest post en otro sitio, has conseguido que en un sitio con mucha autoridad, te dejen publicar una entrada, te va a traer mucho tráfico, si tu blog no está preparado, es decir, vamos a poner, por ejemplo, el fallo típico de la gente que no ha creado su lista de correo, no tiene una lista de correo, no tiene una cajita de suscripción, ni siquiera tiene un incentivo para la suscripción, ¿no? Un típico, un lead magnet, ¿no? Te va a rendir mucho menos, porque esa audiencia que te llegue, va a visitar tu blog, pero no se queda, o sea, igual les gusta mucho, se van, pero si no has aprovechado ese momento para captarlos como suscriptor, pues es una inversión nula, ¿no? Casi. Entonces, claro, el rendimiento de tener el blog bien preparado, no tenerlo bien preparado, de un solo post, pues igual la diferencia es un factor 5. Lo estoy diciendo al voleo, pero creo que no es una barbaridad lo que estoy diciendo. Esto, Berto, ahora todo el mundo, porque, es decir, antiguamente, hace unos años, incluso me ha dicho un pajarillo que tú tampoco, no tenías muchos, es decir, no captabas suscriptores al principio, ¿no? Sí, lo hice de bastante mal. Bueno, ¿qué pasa? Que esto ahora ya no se comete, ¿no? Porque gracias a los que ya lleváis un tiempo, en esto habéis hecho... Se ha corrido la voz. Claro, se ha corrido la voz, y aquí ya no falla nadie, pero ¿cuál es el problema ahora? Ahora el problema es que, vale, la caja la tenemos, tenemos allí para suscribirnos, pero el lead magnet no tiene nada que ver, ni con lo que publicas en el blog, ni con lo que viene, bueno, un lío, también se lía la gente, porque el lead magnet luego no tiene nada que ver, con lo cual tampoco es bueno. Cuéntanos. No, a ver, tú decías, se ha corrido la voz y tal, pero eso no quiere decir que la gente lo esté haciendo bien. Ojo, mucha gente lo hace muy mal. Quiero decir, te pongo un ejemplo, mucha gente despacha el tema con una pequeña, con un pequeño formulario en la sidebar, y nada más. Incluso debajo del false, ¿no? O sea, debajo de la parte visible cuando abres la página. De modo que es totalmente invisible. Eso todavía pasa mucho en la gente. O sea, que sí, o sea, creen, lo hacen con esa necesidad para cumplir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, porque hay que tenerlo, ¿no? Hay que tenerlo, ¿no? Poca gente es la que lo hace, no es tanta gente la que lo hace bien, con, yo que sé, usando un buen plugin como Thrive Flits, por ejemplo, que tengan, que te saquen un pop-up, o que tengas, o por ejemplo, el hecho de tener una página principal, una homepage, ¿no? Con el, con un lead magnet ahí bien expuesto y tal. Ese tipo de cosas, la gente que empieza, no te creas que son tantos. O sea, hay esa consigna de la lista de correo, pero hacen lo mínimo, y la sidebar no convierte nada, eso convierte mal, malísimamente, ¿no? La sidebar es horrible, yo tengo que cambiarte mi blog, yo sé que vosotros lo habéis cambiado hace un año, así me parece, si no recuerdo mal. Sí, Es que ahora lo de la sidebar, yo tengo que cambiar mi blog, pero por tiempo tampoco lo he hecho, ¿no? Porque es que eso no vale para nada. Pues mira, yo no he dicho este dato en público, pero nuestra, nuestras conversiones, o sea, más que nada, porque no lo quiero decir, sino porque no ha habido ocasión, por, vamos, por casualidad, no lo he dicho, ¿no? Pero más o menos, al quitar la sidebar, nuestras conversiones han mejorado en un, o sea, no la conversión, la tasa de conversión, porque no tiene nada que ver, o sea, lo estoy diciendo mal. Te entiendo lo que quieres decir. Los valores absolutos, han aumentado en, de, de, de conversiones, han aumentado en un 20%, más o menos. Todo el mundo dice el mismo, o sea. Cuando uno podría pensar que es lo contrario, ¿no? Y eso, ¿por qué es eso así? Muy fácil, porque la sidebar la ignoras, es un elemento que está siempre ahí en todas las páginas, y es un elemento invisible. Sí, son muchos años, muchos años dándole caña a la sidebar, y ya no la ve nadie. Incluso viendo, pensando en una persona que está en tu mismo blog, y que sea muy fan, y lea cinco posts seguidos, la sidebar en los cinco posts es exactamente la misma, y eso psicológicamente hace que desaparezca de tu vista. Sin embargo, si tú tienes un elemento en el contenido, ese contenido lo vas a ver por narices, otra cosa es que te interese, pero verlo lo vas a ver, porque interrumpe tu lectura. Bueno, esto del fórmula de suscripción, que vosotros también lo hacéis en vuestro blog, ¿no? A medida que vas leyendo, metes ahí la cajita, ¿vale? Esto también se hace, o al pie del blog, por ejemplo. O al pie del blog, sí. Pero la cuestión es que sea, o sea, que ya me late, o sea, que lo veas, ¿no? Que no pase a esa zona invisible, que sigue siendo un error muy frecuente, ¿no? Que cometa la gente. Pues nada, los formularios de suscripción es muy importante, el lead magnet también, y sobre todo incrementar la lista de correo lo más rápidamente posible, que normalmente cuesta mucho. Claro que tiene que ver con el tráfico y tiene que ver con muchas cosas, por eso digo, pero hay que centrarse, sobre todo, en conseguir incrementar esa lista de suscriptores, ¿no? Sí. Si no es con el tráfico orgánico, podemos utilizar aquí, que ahora, es decir, ahora viene un poco, ¿no? A huevo, ¿no? Que es poder decir, pues lo que es la publicidad en Facebook Ads, por ejemplo, porque debido a lo que cuesta hoy en día conseguir tráfico, igual invirtiendo pequeñas cantidades, podemos llevarlos directamente a estos posts que nos interesan, ¿vale? O sea, un post especialmente para poder captar suscriptores, o para poder vender un producto luego más adelante, mediante un buro de ventas, todo esto que, ¿qué nos puedes decir, Berto, de lo que es Facebook Ads? ¿Lo deberíamos de utilizar? Pues mira, te puedo decir algo bastante radical. ¿Sí? Que es, si yo volviese a empezar, sin ninguna duda, Facebook Ads sería mi, sería mi principal, no voy a decir mi principal estrategia, pero sería el punto de comienzo, por así decirlo, ¿no? Sin ninguna duda. Es decir, otra cosa es que, bueno, que estés en una situación extrema de, de liquidez, de liquidez, etcétera, y realmente estés ahí, no puedes ni, 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 ni reunir el dinero para, para, para tus necesidades básicas. Eso, lógicamente, es otra situación. Pero si estás en una situación en la que tengas una mínima liquidez, yo recomendaría a todo el mundo, primero, estudiar muy bien el tema concretamente de Facebook Ads, porque aquí el problema que hay es, o sea, Facebook Ads rinde muy bien para traer tráfico a tu blog, y luego, sobre todo para retenerlo luego, que eso es la parte importante, pero, eh, el precio que vas a pagar depende altamente de tus conocimientos de Facebook Ads, de que lo sepas hacer bien para que el precio por lead, ¿no? Como se suele llamar, o sea, el coste por, el coste por lead sea bajito. O sea, la gente que lo sabe hacer, pues reporta cifras como que al final, cada lead, eh, le sale a, a 20 céntimos, ¿no? Eso, hay gente que consigue todavía esos precios, ¿no? Lo cual quiere decir que si metemos 100 euros, por ejemplo, tenemos 500 suscriptores, 500 suscriptores valen muchísimo más que 100 euros, muchísimo más, especialmente por el salto en el tiempo que, que, que te suponen, porque incluso en un blog que arranque con éxito, 500 suscriptores puede ser una cifra que alcances quizás al cabo de un año, ¿no? Entonces, bueno, si alcanzas eso en un mes, vamos a poner, pues lógicamente eso no tiene precio, no tiene precio. Pero aquí el tema fundamental es lo que decíamos antes. Tienes que, antes tienes que tener una cierta madurez. Volvemos al, al mismo caso que nos pasaba con los guest posts. Si tú no tienes tu blog preparado para tener una buena conversión, o sea, retener un alto porcentaje de gente que llega a tu blog en tu lista de correo, captarla para tu lista de correo, todo esto es un balde, o sea. Claro, es que vas a tirar el dinero, aparte si la campaña no está bien optimizada, también vas a tirar el dinero. Si haces una campaña y lo único que generas es tráfico, gente que de tu página estás tirando el dinero. Claro. El objetivo es que lleguen a un lugar, que les sea muy atractivo, que la campaña también tiene que estar muy afinada con ese objetivo, ¿no? Que, o sea, que lo que, la temática de tu campaña luego se vea reflejada en la página en la que aterrizan, que esa página tenga un lead magnet, o sea, un incentivo, un reclamo para que afina esto, para que la persona se suscriba y esté en tu lista de correo. Si lo tienes en tu lista de correo, ahí has tenido, eso es el éxito, ¿no? Y entonces, mi estrategia pasaría, o sea, lógicamente un tiempo de preparación, que serían unos meses, que hay que trabajar primero en el blog, y digamos, moverlo de una forma convencional y tal, pero sobre todo preparar los contenidos, preparar estas cosas para tener esa captación bien afinada, y luego invertiría bastante dinero en Facebook Ads, el que pueda. Porque si no, si no está todo bien optimizado en general, es que claro, esto es un conjunto de cosas, y a veces cuesta, cuesta entenderlo, pero si no está todo bien, es eso, nos va a bajar el CTR, vamos a gastar dinero, vamos a decir, esto es una M, porque no funciona, y tampoco es así del todo, ¿no? También dependerán qué nichos, también se pagan más o menos, pero... La dificultad de todo esto es que las cosas, para la gente que empieza, se ponen más, se han puesto más difíciles, ¿no? O sea, por otra parte, tienes estas cosas que no existían, cuando yo empecé, por ejemplo, tampoco, esa posibilidad no la había, pero lo que sí veo es que es mucho conocimiento de golpe, o sea, estamos aquí, todos estos palabras que estamos soltando, viene una gente, una persona que nunca ha escuchado nada de esto, y seguramente se asuste, ¿no? Si es que a nosotros, que estamos todo el día con esto, Berto, nos cuesta, que si las listas, que si la optimización, que si los embudos, que si tal, y a nosotros estamos todos los días aprendiendo. Claro. Entonces, yo creo que hoy en día, más que nunca, es importante una buena formación, porque realmente, si tú, si haces el dividir y vencerás, cada una de estas cosas, por sí sola, no es tan complicada, te requiere un tiempo, pero yo diría que no hay nada complicado en todo esto. Simplemente, pues un poco de coñazo, ¿no? Sí que no, coñazo no, porque se supone que esto lo hacemos con paso. Pero bueno, ya se me entiende, ¿no? Tú porque tienes un nivel más técnico también, a lo mejor como yo, pero hay personas que lo quieren hacer todo, y tampoco puede ser, y tampoco llegan, y cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer, ¿sabes? Y si no, que lo contraten, ¿no? A eso iba con la palabra coñazo, ¿no? En el sentido de que, bueno, que tú estás ahí con muchas ganas, súper motivado para hacer tu súper proyecto y tal y cual, y ahora tienes que estudiar esto, ahora 10 horas a un curso de Facebook Ads, otras 10 horas al SEO, otras 10 horas a hacer email marketing. Y yo entiendo un poco la frustración de alguien que, ¿pero cuándo empiezo? Berto, y se te olvida un curso que ayude a englobarlo todo también. Claro, claro, pero es verdad que yo creo que, como creo que ya trasciende un poco de lo que llevamos hablando, en estas cosas, si quieres tener éxito, tienes que ir a ir fino, o sea, digamos, con el conocimiento que podemos tener tú y yo, yo creo que estarás de acuerdo conmigo si yo, que hoy, si tuviera que hacer un nuevo proyecto, hacerlo, convertirlo en éxito, no es tan difícil. Sabía perfectamente cómo hacerlo. Pero, pero es que tienes que saber hacerlo. Lo difícil es saberlo. Lo difícil es que hay, hay varios macro terrenos, que los hemos tocado muchos, o sea, ellos, de ellos ya, la lista, como decíamos, el SEO, lista de correo, cómo se trabaja. Pero en cada uno tienes que ir al fino. Por volver al ejemplo de Facebook Ads, de nada te sirve si por desconocimiento al final cada suscriptor te cuesta 10 euros. A ese precio la cosa no rinde. Te rinde cuando está en 0, en 20 céntimos. Entonces, el conocimiento para llegar a ese punto, para que lo hagas funcionar tan bien, eso es lo difícil. Eso yo creo que es el desafío, de hoy en día. Que alguien que de verdad quiera tener éxito, tiene que estudiar, y si antes había, era necesaria paciencia, pues hoy en día más todavía, ¿no? Y creo que si lo quieres alcanzar en un tiempo razonable, lamentablemente, te tienes que rascar un poco el bolsillo. Si no, las cosas, salvo que estés en un nicho con poca demanda, que lo sabe todavía muchos, o sea, hay muchos nichos con buenas oportunidades. Desde luego no estos... Si no estás full time con tu proyecto, la cosa se complica, ya no te diría... Ya es que sí, bueno, es que ya... Bueno, si no estás full time, tienes la ventaja de que quizás te puedes permitir también más esperar, ¿no? Porque con el tiempo todo llega, pero sí que es verdad que yo creo que en cualquier nicho, más o menos normal, con una demanda media alta, si no aceleras el proceso, hasta que llegas a un punto mínimamente relevante, donde puedas tener unos modestos ingresos, estamos hablando de varios años, y claro, son plazos de tiempo que... no hay paciencia para eso. No hay paciencia. Exacto. Luego, Berto, vamos a hablar un poco de las formas de monetizar un blog. Una vez que lo tenemos, la gente oye mucho lo que son los ingresos pasivos, lo que son los ingresos activos. Antes, bueno, yo siempre he oído también gente que dice, no, pues mira, tienes que ponerte a escribir, y te tiras un tiempo, y luego olvídate y ya venderás, ¿no? Yo no soy totalmente de acuerdo con esto, con solamente escribir y ya venderé, ¿no? Sino inicialmente cuando tú abres ya tu blog, intentar tener, bueno, siempre que tengas algún artículo y algo, ¿eh? Vamos a suponer que eso ya lo hemos pasado. Tenemos 10 artículos, ya tenemos algo por ahí. Pero una vez que demuestras que más o menos entiendes un poco de lo que sabes, de una pestaña, aunque sea de servicios o algo, es interesante para ya ir educando a tu tráfico, y decirle, oye, que nosotros aquí trabajamos también, ¿no? Porque si no, la gente también se acostumbra que todo es gratis, y luego pasa lo que pasa, que quieres vender algo, y estás espantando a la audiencia, ¿no? Fíjate, eso, yo no estoy al 100% de acuerdo con esa visión, ¿no? Es verdad que es una visión, o sea, se lee mucho esa visión, pero, mi opinión a ese respecto es que, o sea, tu audiencia, al menos es mi experiencia, ¿vale? Porque en mi caso ha sido un poco lo contrario, en nuestro caso ha sido empezar tarde, o sea, la venta fue visible muy tarde, y la reacción no ha sido negativa en absoluto. Lo que ocurre, como tú bien dices, es que hay público, digamos, de mala calidad, y público de buena calidad, ¿no? Es verdad que, que si tú dejas claro que estás vendiendo desde el principio, el de mala calidad se queda afuera, ¿no? Directamente, pero, sin embargo, el de mala calidad pueda, ayuda a otras cosas, ¿no? O sea, quiero decir, puedes tener gente muy reacia a gastarse dinero, pero que comparte tus contenidos de forma muy fiel, ¿no? Entonces, yo no renunciaría a eso. Por otra parte, la gente que es de buena calidad, pues, creo que yo, creo yo, o al menos he visto en mi experiencia, atraer igualmente. O sea, no, por no vender, no vas a dejar de atraer gente de buena calidad, ¿no? Sería absurdo. Entonces, yo con esa visión no estoy 100% de acuerdo, ¿no? Que tardas un tiempo en vender, y que luego hay alguna reacción negativa, que en nuestro caso, como te digo, ha sido casi inexistente, pues, directamente esa gente es un trozo, es decir, no hay que hacer ningún caso. Olvídate de ellos. No merece la pena. Igualmente, Berto, inicialmente, aunque tú tengas una pestaña, más bien es porque, es porque como si fuera un semáforo, estás avisando solo, porque igualmente, en los inicios, no vendes nada, aunque tengas la pestaña. Sí. Sí. Bueno, pero quiero decir que no veo el, o sea, yo te planteo un poco la situación inversa, ¿no? Que no veo negativo el no tenerla, o el, o sea, porque sí que es verdad que he escuchado, o sea, varias veces he he leído eso de que deberías dejar claro lo que vendes desde ese principio y tal. Yo con esa visión no estoy de acuerdo. No pierdes nada. O sea, yo lo haría natural. ¿Sabes? Hay otros que incluso dicen, mira, ¿sabes qué? Yo lo que hago es que creo contenidos al 50%, 50 para vender y 50 para regalar, ¿no? Y lo hacen de esta manera. Cada uno tiene cada maestrillo con su librillo, ¿no? Hombre, a ver, yo creo que esa regla también me parece demasiado simplista. Yo creo que el tema, el principio es otro. El principio es aportar valor. O sea, tú puedes aportar valor y vender a la vez. Nuestros contenidos están llenos de enlaces de afiliación hasta arriba, por ejemplo. Pero no se trata de vender, se trata de aportar valor. O sea, lo que tengo muy claro es que es una tontería, hablando y concretando ya en el tema del marketing de afiliación, ¿no? Cuando trabajas con marketing de afiliación. Para quien, bueno, supongo que tu público a estas actitudes lo sabrá de sobra lo que es, ¿no? No tengo que explicar lo que es. Hay el marketing, hay dos tipos, el malo y el bueno, ¿no? El malo, el malo es meter enlaces a diestro y siniestro donde quepan, meterte en 10 millones de programas para que tengas el máximo de afiliación y cosas así. Lo que haga falta, ¿no? Y luego el bueno, el bueno es en buscar buenos productos que encajen con las necesidades de audiencia, que los hayas probado tú en primera persona, que te los conozcas, que sepas que son una buena recomendación y recomendarlos. Y si ese producto lo compra una persona, pues está contenta la persona porque tiene un buen, ese lector tuyo, porque tiene un buen producto, se ha ahorrado el disgusto de probar con malos productos y va estar encantado con el tiempo que ha ganado de todo eso. Tú estás encantado con tu comisión y el proveedor está encantado con su venta. Ese es el bueno. Ese es el marketing de afiliación, el que practicamos al menos los que estamos metidos un poco aquí en el marketing. Entonces eso, pues puedes tenerlo según cómo sean tus contenidos. Puede que estén el 100% de los contenidos en el 9 o en el 97 o en el 3. Depende. Depende de las cosas. O sea, depende más que nada de cuántos productos haya. Pero vamos, yo no tendría ningún, no me cortaría meterlo en todos los, en todos los posts, siempre y cuando aporten valor. Siempre que sea un marketing de afiliación honesto, ¿no? Es decir, el tema es no olvidarse del principio de aportar valor. Y se ve mucho lo contrario. Se ve mucho lo contrario. Se ve la mayoría de la gente que entra, que crea un proyecto solo con la intención de ganar dinero, se les ve el pelo muchísimo. Con el marketing de afiliación. Sí, ¿ves? Sí, porque ves un contenido que es una basura. Es un hecho especialmente para vender afiliación. Y que solamente pretende vender. Donde no ves una intención de aportar valor. Donde ves, además, que no ha habido esfuerzo en invertir tiempo en ese, ¿no? En ese artículo, ¿no? En ese artículo, que lo han hecho lo más rápido posible, para hacer muchos artículos, etcétera, etcétera. Canta mucho. Entonces, seamos serios, ¿no? Y hagamos las cosas bien, porque no es tan difícil. Es que hay algo muy importante. Y si te quieres dedicar en serio, está la reputación. Y claro, no puedes jugártela con enlaces, de afiliación de baja calidad, por una simple comisión, porque luego, no sé si la gente lo sabe, pero la comisión es mínima. O sea, no es tanto dinero. Es decir, es tanto si tienes, por ejemplo, en vuestro caso, ¿no? Mucho tráfico, mucho de lo que sea. Y claro, a lo mejor vendes mucho, pero que no es tanto. Y claro, venderte por eso... Sí, es una tontería. Incluso, bueno, algunos productos hay comisiones del 50%, por ejemplo, en cursos online. Y cosas así, o sea, pero incluso en ese caso, aunque sea muy lucrativo, digamos, también es una tontería jugar tu reputación. O sea, tu reputación no se sustituye con nada. En el momento que hay una percepción, o sea, se corre la voz de alguna forma, ¿no? En el momento, salvo que tengas un posicionamiento muy fuerte en Google, Invencible y tal y cual, pues, y tengas suficiente gente nueva, ¿no? Que todavía no haya podido captar la onda, pero si hay un cierto público, que muchas veces se conocen también entre ellos y tal y cual, es muy fácil que te pongan el San Benito y estés muerto de por vida. es una tontería jugarte tu reputación. Con lo que cuesta ganar confianza, justamente, y perder la confianza se puede perder rápido, ¿no? Es una estupidez. Además, es una estupidez porque no tienes necesidad de promoción basura, porque hay muchos productos buenos. Lo que pasa es que es lo de siempre. Tienes que tener un poco la disposición a currártelo, a invertir tiempo en descubrir cuáles son esos productos, descartar los productos que han sido malos, que no has visto que estén a la altura, y hacer ese trabajo. Y además, de alguna forma, moralmente, que parece que en España todavía tenemos así como complejos morales para lo de la afliación, aunque mucho menos, eso lo he notado mucho. O sea, he notado que la gente es mucho más positiva con el tema de la afiliación en los últimos años. Pues moralmente, de alguna forma, si alguien se siente como culpable por vender, pues digamos que tú estás aportando valor con esa labor, ¿no? porque la labor de filtrar productos y realmente guiar a una persona a ahorrarle mucho tiempo, dándole buenos productos para sus necesidades, aporta mucho valor, ¿no? Esto por ejemplo está mejor visto en Estados Unidos y tal, pues bueno, la gente sabe perfectamente que esta persona se va a llevar a una comisión de afiliación, pero se está currando un tutorial súper bueno, y además les encanta que se lleve esa parte de comisión, pero aquí en España, aún tenemos ese rollo de que, sí, tú me aportas valor, pero yo si puedo, el enlace no lo pico, lo pongo en el buscador. Lo que pasa es que ahí te digo, yo he notado cambios, mira, te voy a decir, hay una forma muy concreta en la que lo noto, me llegan cada vez más mails, que eso era una cosa implanteable, hace yo te diría tan solo 3-4 años, me llegan cada vez más mails de gente, al formulario de contacto, que me dicen, oye, que voy a comprar el producto X, ¿tienes un enlace afiliado? ¿Qué te parece? Muy bien. Eso es muy típico en Estados Unidos, o sea, hay mucha gente, yo esas cosas, si se escucha gente así, Pat Flynn y los, de Smart Passive Income y gente así de conocida ahí, no repiten mucho eso de que digas que expresamente que tienes cosas de afiliación, porque hay mucha gente que está agradecida por el valor que aportas y desean compensártelo de alguna forma y saben que con los enlaces de obligación lo pueden hacer y tal y cual, luego activamente te lo piden y tal, pero aquí era como ciencia ficción, ¿no? Y sin embargo, lo estoy empezando a ver, o sea, que es una cosa que yo creo que ahí estamos cambiando a bien. A mí también me ha llegado algún correo de este estilo, ¿no? De preguntarme por un hosting y preguntarme de estos dos, ¿te voy a comprar desde tu enlace? Sí, no, eso es muy típico en las consultas, pero que alguien te diga, no, yo voy a comprar esto, X, ¿tienes un enlace para X? O sea, ya la decisión ya está tomada. Eso ya me iba, sí, 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 y me pregunta si para ese producto tengo un enlace de afiliación, Pues a lo mejor tenemos un cambio que ya va siendo hora, ¿eh? O sea, ahí por eso te digo que ahí he notado, eso me llamó mucho la atención, empecé a recibir ese tipo de correos hace dos o tres años, la primera vez, y ahora de vez en cuando me llega alguno, ¿sabes? Y es una cosa constante, entonces me llama mucho la atención, y yo creo que es así de esos indicios que dices, bueno, aquí tiene que haber algún cambio porque esto antes no pasaba, y en tráfico, bueno, pues el último año tampoco hemos crecido mucho más, o sea, estamos bastante constantes, tampoco se explica, por decir, bueno, es que tenemos cuatro veces más tráfico que hace tres años, no, no es así, no, así que. Luego, Berto, también una cosa muy importante, los que están en el blogging y cuando creas un blog, es sobre todo lo que es el networking, que a veces no se le da la importancia que tiene, y es algo que, a ver, siempre hablamos de lo mismo, del tráfico orgánico y de estas cosas, pero es que el networking es muy importante también para el proyecto. Muy importante. Por ejemplo, esto que estamos haciendo... Sobre todo porque luego le puedes pedir enlaces a la gente. ¿Cómo, cómo? Que luego le puedes pedir enlaces a la gente. También. No, es broma. No, ya te entiendo, pero las relaciones, todo esto que hablamos, o las relaciones, por ejemplo, yo contigo ahora, pues todo eso en el fondo va bien para todos, es algo que para un blogger es, bueno, yo diría que es una pata de las importantes. Sin ninguna duda. Además, o sea, si, a ver, el tema de los enlaces era broma, pero tampoco está en broma, ¿no? Ya. Eso puede empezar. Y luego, son, o sea, en muchos aspectos, ¿no? Pero también yo creo que dentro del mundillo, el hecho de que te relaciones con otras personas, pues también te crea una reputación, abre puertas a que quizás una persona con la que tú no has, te has relacionado directamente, te proponga algo, cosa que no habría hecho si tú con esa otra persona no te habrías relacionado, o sea, es una bola, ¿no? O sea, es un círculo positivo, un círculo virtuoso, ¿no? Tienes que salir de tu ordenador porque a veces se tiene la tendencia, y yo el primero, bueno, y todos los que estamos en esto, ¿no? Son muchas horas con el blog haciendo cosas y esto y no salimos fuera y hay que a veces ir, pasearse, ir a los eventos, conocer gente, bueno, por ejemplo, yo como te conocí a ti, pues bueno, aunque te conozca de internet, ¿cómo te conozco? Pues si hay un evento aquí en Barcelona y tú estabas, pues voy y te saludo, es la manera de conocerte, ¿no? Claro, y luego la disposición, pues igual con la entrevista, pues si no te conozco de nada, pues igual le doy, me llegan muchas, claro, por ejemplo, y suelo decir, no casi siempre, pero falta de tiempo por mi situación también particular de que no lo haga tiempo completo y eso, claro, la disposición no es la misma si has conocido a una persona en vivo, ¿no? No tiene nada que ver y eso es así, es un tema quizás no racional, pero psicológicamente estamos programados así, entonces es cómo funcionan las cosas. En mi opinión, de todos modos, también decir que creo que, o sea, personalmente, ya al margen de tener más o menos tiempo, me gusta también dosificar el tema, o sea, quiero decir que también me parece importante mantener el foco, es decir, el tema de los eventos, charlas, por ejemplo, cuando el tema de las charlas me gusta dosificar porque, por ejemplo, me parece una actividad que está muy bien, pero que es también conlleva un peligro de perder el tiempo bastante elevado, o sea, hay actividades que podrían entrar en el networking que quizás luego tampoco, o sea, que no estés haciendo networking todo el día, quiero decir que tampoco nos vayamos al extremo, que hay gente que, digamos, se pasa el día en eventos, ¿no? Que eso también lo veo y porque les gusta, porque es sociable y tal, pero tiene un componente de peligro de que pierdas obviamente el foco, ¿no? Y el foco en casa también lo tienes que mantener. Sí, sí, yo conozco bloggers que los encuentras en todos los sitios, tampoco se trata de eso, me imagino que es lo que quieres decir, pero salir fuera, que te conozcan, que te vean en directo, que no solamente seas, sí, el que tiene una página por ahí, ¿no? Sino que te conozcan también en directo, es importante. Bueno, Berto, llevamos aquí un montón de rato, podríamos hablar de blogging, pues imagínate, pues muchas más horas, ¿no? Pero hay que acabarlo un poco por encima, ¿no? Entonces, ahora lo que te pediría es que para los oyentes del podcast nos aconsejes un par o tres de libros que tú creas que nos pueden inspirar. Pues mira, te voy a aconsejar, o sea, te voy a contar simplemente los tres últimos que me he leído, ¿vale? Y os voy a aconsejar una cosa más, que es un descubrimiento reciente que me encanta. Empezamos, o sea, como descubrimiento, quiero recomendarle a la gente una aplicación que se llama Audible, o no sé cómo se pronuncia bien en inglés, que es la aplicación para escuchar ebooks como audio, es la aplicación de Amazon, Audible, ¿no? ¿Vale? La recomiendo muchísimo porque al igual que los podcasts, ¿no? Es una cosa que se consume, muy fácil de consumir, o sea, a mí me costaba mucho encontrar ese rato para leer y tal y cual, ¿no? Y que estés cómodo, no sé qué tal, pero claro, los ebooks los tengo ahora fundamentalmente en el móvil, ¿no? O sea, y claro, los escucho y aprovecho los ratos en el coche, lo típico, pues lo mismo, las mismas ventajas de un podcast, ¿no? Claro. Entonces, eso es una primera recomendación que vamos, esto por ejemplo cuesta, no sé si 14 dólares al 14,99, parece que son, al mes y además tiene un crédito mensual para un libro, ¿no? Quiero decir que te sale casi gratis si compras con cierta regularidad libros. Y bueno, los últimos tres que he leído yo, pues mira, dos de marketing, uno que vamos, que no voy a ser muy original, pero creo que es obligado que este es de los mejores que hay que es sobre Funnels que es el Dotcom Secrets, ¿no? Ah, sí, Dotcom Secrets. El Ransom, ese es obligado. Voy a recomendar uno que también, más que nada porque lo he leído hace poco también, o sea, oído. El de Russell Pransom, por cierto, no lo ha impresionado, odio, lamentablemente, pero bueno, estos otros dos, sí los hay, es Ask, se llama, o sea, pregunta en inglés de Ryan O'Brien Levesque. Este es el Oscar. Está muy bien y habla de, pues habla, va también, tiene una parte de Funnels pero sobre todo centrado a cómo hacer, cómo encuestar a la gente de una forma inteligente, ¿no? Porque no es nada evidente cómo hacer buenas encuestas, ¿no? Y cómo descubrir poco a poco las necesidades, incluso cómo meterte desde cero en cualquier mercado que te puedas imaginar para lanzar un proyecto. Es muy interesante con el tema de los nichos, ¿no? Que decíamos antes también, ¿no? Porque, o sea, te das cuenta también que hay formas de meterse en terrenos que ni te habías planteado, que no tienen nada que ver con tu pasión, pero que te podrían gustar. O sea, quiero decir, en situaciones en las que quizás lo que tú ves que a ti te gustaría, pues, es muy complicado porque esa situación, lamentablemente, mucha gente se la va a encontrar y quizás tengas que aceptar meterte en algún terreno que a priori no era lo que estabas buscando, ¿no? Entonces, este libro viene muy bien para aprender cómo meterte en un nicho nuevo, cómo descubrir lo que la gente de verdad quiera y al margen de búsquedas y tal, sino realmente hacer, interactuar con la gente. Está muy bien. Y luego he leído uno que últimamente que me ha gustado mucho que es la biografía de Elon Musk, ¿no? El fundador de Tesla. Sí, sí. De X-Space, o X-Space, ¿no? Esta es una máquina, sí. Es una máquina, pero vamos, te das cuenta hasta qué nivel, el fundador de PayPal en su momento, ¿no? Te das cuenta de qué nivel hasta cuando lo lees, ¿no? Y sobre todo, yo lo recomendaría porque es una lección de una persona con una absoluta mentalidad de ganador. Absoluta, ¿vale? Otro personaje en ese sentido que recomendaría que hay muchas en YouTube, se puede ver mucho, es Arnold Schwarzenegger, el culturista, ¿no? Es otro así con... Sí, este también. Pero yo recomiendo empaparse con esa gente porque te contagia en su mentalidad, ¿sabes? Y esta mentalidad viene muy bien cuando empiezas con un blog porque te hace falta para para pasar por este desierto en el que no se mueve nada hasta que la bola echa el mar, ¿no? Y entonces, cuando ves las cosas a las que se ha enfrentado un tipo como Elon Musk, por ejemplo, los imposibles que ha logrado, o sea, lo tuyo te va a parecer, vamos, pequeño o no, una migaja, ¿no? Al lado de esto. Yo creo que es muy bien porque lo de relativizar siempre ayuda mucho a mantener la motivación de uno mismo y no caer en la fase de depresión, ¿no? de la fase de frustración y tal y cual. Entonces, me parece muy sano, aparte de que es muy interesante de por sí el tema. Muy bien. Bueno, Berto, ha sido una entrevista muy interesante, yo me lo he pasado muy bien. Igualmente. Luego, poner enlaces a tu página web y a estos libros que nos has aconsejado, darte las gracias porque, como te he dicho, ha sido un placer tenerte en el podcast y, bueno, ya sabes que te deseo toda la suerte del mundo. Vale, igualmente. Un abrazo. Vale, Berto, pues nada, espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Berto López y este episodio te ayuda a tener éxito con tu blog. Y ya sabes que si te ha gustado este podcast, suscríbete a mi blog de marketing digital para emprendedores, josemiguelgarcia.net, que es gratuito y recibirás nuevos artículos y episodios del podcast semanalmente. Y sin más, hasta el lunes que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!